5 años después Julián Biafara se vuelve a vestir de diablo Uno cambia mucho, 5 años son muchos días, muchas horas de trabajo, minutos Lo importante es que uno en la experiencia que consiguió recoger la lleve al grupo Su regreso será esta noche ante el envigado Consciente de la responsabilidad que se tiene Y consciente también con la obligación que tenemos que respetando a envigado Que es un gran equipo pero América donde va tiene que salir a ganar No lo desvela el tema del descenso porque asegura que el equipo está para ser protagonista La presión de nosotros porque nosotros por más que en el papel se hable promedios de descenso Nuestra obligación es aparte de ser protagonista ser campeón El último partido que jugó Biafara en Colombia fue en octubre de 2006 frente a Once Caldas Compromiso en el que América cayó 4 por 1